¿Te gustaría saber cómo elegir una propiedad para comenzar a invertir en Airbnb? O a lo mejor tú ya tienes una propiedad y quieres ponerla en Airbnb pero no sabes si vas a empezar a generar buenos rendimientos o si la gente te va a rentar. Entonces, este video, esta clase, es para ti. En el día de hoy te voy a enseñar a utilizar una de las herramientas que utilizo para revisar el análisis de mercado. Es una herramienta súper fácil, súper sencilla, es de paga o también lo puedes usar de forma gratuita. Pero con la data que nos da así de simple, con esa data que nos da así a primera vista, podemos saber si nuestro lugar es para Airbnb o no va a ser para Airbnb. Así que, quédate hasta el final de este video y comenzamos. Cuando llegué a la ciudad de Hermosillo, comencé a hacer Rental Arbitrage. Sin embargo, había comenzado de la forma equivocada. No había hecho Market Research y me puse a... Hice una inversión, renté una casa y estaba pagando 17 mil pesos mensuales. Y por no haber hecho Market Research, adivinen qué pasó. No me empezaron a rentar. Después, descubrí esta aplicación. La vamos a ver en la computadora. Así que, les voy a compartir mi pantalla para que vean de lo que les estoy hablando. AirDNA. Vamos a ver cómo se utiliza AirDNA. La página se llama AirDNA. Short Term Rental Analytics for VRBO and Airbnb Data. Le vamos a dar un clic. Esta es la dashboard de AirDNA. Aquí puedes poner la ciudad, el código postal o la dirección. Bueno, entonces, les pongo un ejemplo. Cuando yo quería hacer la renta en la ciudad de Hermosillo, Sonora, aquí en México. No había entrado a esta página. Y una vez que entré, me di cuenta de lo siguiente. Yo aquí ya tengo mi cuenta. Me voy a loguear. Y así es como se ve. Si se fijan, hay mucha información bloqueada. ¿Ok? Entonces, aquí yo le voy a poner Hermosillo. Sonora. Y lo que yo me di cuenta en donde dije, Rod, necesitas moverte a otra ciudad. Necesitas moverte a otro lado. Fue esta información. Vamos a verlo. Si se fijan, en la parte de arriba dice, ingreso diario promedio. Esto viene de julio y febrero. 754. En este caso, la plataforma no te dice si son dólares o pesos. Como yo estoy en México, este ingreso es en pesos mexicanos. ¿Ok? Entonces, solamente me va a salir el de julio y febrero. Y ocupación, occupation, 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 occupation rate. Este es el 45% de renta que hay en un mes. Y este lo pusieron de julio a junio. ¿Ok? Y por acá tenemos el revenue. Esto lo pusieron de octubre a enero. Imagínate, fue en diciembre. 7,830 pesos. Yo tenía una casa en Hermosillo que estaba haciendo Rental Arbitrage. Y esto era lo que me estaba generando. 7,000. Que la casa costaba 17,000 pesos mensuales. Cuando yo vi estos números dije, Rod, salte de aquí. Busca otro lugar. Así que, yo ya tenía el apartamento de San Juan. ¿Verdad? Y lo que hice fue revisar en San Juan cómo estaba el análisis. Pero antes de mostrarte ese análisis de San Juan en Puerto Rico, quiero que veas esta otra información, en donde en Hermosillo hay 974 propiedades activas que están en Airbnb. De esas 974, el 87% son casas completas. Y el 13% son departamentos. Y el otro, el 0.2%, es una habitación compartida. ¿Qué significa esto? Que dentro de un apartamento o dentro de una casa, vas a estar compartiendo con más personas. Y es el 0.2%. Luego, ¿está el porcentaje de Airbnb y BRBO? ¿O está listado en los dos? En Airbnb, están listados el 97% y el 2% en BRBO. Aquí, el promedio de habitaciones. O sea, las propiedades tienen 1.7 bedrooms. Y el promedio de cada propiedad es de 4.6 personas en promedio. AirDNA te permite ver esta información súper valiosa. Te permite ver lo de las 974 propiedades rentadas. Propiedades que están en Airbnb. Hay 974. Pero esto es también lo más importante. O sea, nada más con ver esto en un mes, que fue de octubre a enero. Que estaría bien revisar cuál es el ingreso de, por ejemplo, las días altos. Esto a mí me dice que va a ser complicado encontrar una buena propiedad. Va a ser complicado encontrar un retorno bueno. Bueno, vamos a poner el ejemplo ahora de San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico. Yo tenía una propiedad de Rental Arbitrage. Yo comencé en San Juan, Puerto Rico. Y vamos a ver la información aquí. Estos números, yo los tenía. Pero los tenía igual, así como están aquí. Como en San Juan, Puerto Rico son dólares. Aquí, el ingreso promedio es de 2,646. El ingreso promedio que se calculó de septiembre a marzo. El rango de ocupación es del 83%. Y el ingreso diario es de 147. De octubre a marzo. Estos precios yo los puedo comprobar. Yo tenía estos precios de 159, 138. Es el promedio. Si te fijas, los que están pegados. Mi apartamento estaba aquí en calle Serra. Estaba por aquí. Estaba por aquí. Entonces, el ingreso es de 147. El 83% significa que de los 30 días que tiene el mes. El 83% de tu mes se va a estar rentando. Entonces, fíjate cómo está aquí. De septiembre, el promedio a marzo. Fíjate cómo aumentó Airbnb. Fíjate los Airbnb que hay. Solamente en San Juan hay 3,292. Habría que ver, por ejemplo, acá en Bayamón. Habría que ver, por ejemplo, en las ciudades que están en la derecha. En Ponce, por ejemplo. Ponce, Puerto Rico. Ahí está. Vamos a ver cómo está la información aquí. En Ponce, fíjate cómo está. Julio a enero. Aquí dice 1,500, que es más o menos lo que te sale en la renta de la casa, ¿verdad? El 61%, el daily. 73% en Airbnb y el 9% en VRBO. Esta es la parte sur de Puerto Rico. Hay menos, fíjate cómo hay menos. Y fíjate cómo está aquí los Top Property Managers. 4,57. O sea, ni siquiera son Superhost. Tiene 578. Evolve, 4,65. Aquí podemos ver las amenities, las diferentes cosas que califican o que buscan los viajeros. Que tenga aire acondicionado. Sí, pues hace mucho calor. Que tenga temperatura. Que se lave. Que se seque. Que tenga cocina. Súper importante. Que tenga parking. Internet. Si quieres ver más información. Tendrías que hacer la compra. De... Tú puedes hacer el upgrade. Por ciudad. O el plan ilimitado. Para hacer en cualquier ciudad. ¿Ok? Cualquier parte del mundo. Por eso dice global. O si quieres desbloquear una ciudad. Nada más una ciudad. Por ejemplo, Puerto Rico. Vamos a revisar ahora Tulum. Y por último vamos a revisar San Carlos. Tulum. Fíjate cómo está Tulum. En Tulum, 37.1. Estos son en pesos mexicanos. Que vendrían siendo 1,500 dólares. 1,600 dólares más o menos. Fíjate cómo en septiembre a enero. Brutal. 24 hasta 50 mil pesos. 2,500. 2,500. Las rentas también aquí. Yo creo que puedes encontrar rentas de 10,000 pesos también. O sea, estarías triplicando cuatro veces. Entonces, ahorita hay una demanda brutal en Tulum. Conseguir un deal o conseguir deals allá en Tulum. También es una buena opción. 68% te rentan todo el mes. Te rentan. El promedio es 2,572. Y mira todas las Airbnb que hay. 6,181. 79% y el 6. Aquí. Esto no van a estar interesantes. Va a casa. Rating, reviews. Porque dice 4,28. 4,92. Fair month. En sí, algo que me podría estar preguntando. Bueno, y cuál es el mes que están calculando aquí. Dice, mira. Es el promedio del monthly night en los últimos 12 meses. Es lo que se ha generado en los últimos 12 meses. Ok. Desde hoy hasta 12 meses antes. Representa el promedio. Dice, no incluye los taxes. No incluye los servicios. O pagos adicionales a los guests. Fíjate todos los listings que tiene. Tiene 65 listings. 28. Los amigos Tulum. 24. 468 rating. Y estas son las cosas que buscan. Internet. Ok. Por último, San Carlos. Fíjense cómo yo me fui para San Carlos. Guaymas. Ahora, algo que quiero mostrar aquí. Es que. Como me está saliendo otra opción. Esto en dado caso de que les pase a ustedes. Como me está saliendo otra opción. En donde estoy poniendo la ciudad. Y luego San Carlos. Es como si fuera una colonia de Guaymas. Un pedacito de Guaymas. Yo lo que haría. Es quitar ese pedacito. Para que me salga completo. Y así ver. Más o menos. Cuál es el promedio. De. Para ver la información completa. Porque de esta manera no me saldría. Así que voy a quitar San Carlos. Y voy a poner Guaymas completo. Y ahí tengo la información. Fíjate en julio. Hubo una subida. Hubo una subida en julio. Aquí con esta información que yo estoy viendo. Yo puedo subir los precios. De julio. Porque ya hubo. Ventas de 64 mil. Entonces. Hay un 39% de ocupación. De julio a junio. El ingreso. Diario. Es de 3 mil 500. Aquí. A diferencia de Tulum. Y de los otros lugares. Se cobra más caro. Porque. Y de los otros lugares. Porque solamente la gente viene. En fin de semana. No es un lugar donde la gente esté. Entre semana. Que eso. Se debería. De estar viendo con los negocios locales. Una estrategia para retención. Aquí estamos viendo que solamente el 39%. De todo el mes. De todo el mes. Es lo que se renta. No se renta como San Juan. Que es el 80. No se renta como Tulum. Que también es más arriba. Y por eso. El precio del día. Es el que sube. Porque se renta menos. Y aquí. Podemos ver una oportunidad. Aquí bueno. Ya hay 843. En lo que vendría siendo todo. Guaymas. Pero. Aquí es donde estamos buscando hacer. Rental arbitrage. En todo esto de aquí. 843. La mayoría de los negocios. Está haciendo. Está haciendo. Las casas enteras. Y. Fíjate como nada más hay. 51. Private rooms. O lo que vendría siendo una. Un apartamento. Aquí hay oportunidad. Airbnb. 83%. Y el 12% en VRBO. Y el 5% listado en los dos. Ok. Rental size. 2.4. Bedrooms. Casi 3. Y el guest. Fíjate como aquí sube. Porque. Las rentas son de casas. Y las casas. Regularmente te ponen de 10. A 15. Gentes. Te rentan un montón de gentes. Vamos a estar hablando más adelante. De. Por qué rentar un apartamento. Y por qué no. Y por qué no rentar. Por qué es mejor rentar un apartamento. Que una casa completa. Más adelante. Red. A un in. 483. Bike I Home. Con.